Hola Vikings, soy embajadora estudiantil Rebeca y hoy les voy a enseñar cómo encontrar su horario de clases. Entonces, lo primero que van a hacer es ingresar a la página principal de Insight. Y ya que uno esté aquí, van a seleccionar el cuadro azul que dice My Schedule. Y ya cuando uno esté en esta página, van a ver todas las clases para el término en el que estén ahorita. Van a ver el nombre del curso, las fechas, los horarios de la clase y hasta en cuál edificio y cuál cuarto van a estar. Además, también pueden ver las fechas y días importantes para esta clase en específico. Y si necesitan más información o asistencia, no duden en enviarnos un correo electrónico a welcome.dbc.edu. Y recuerden de seguirnos en las redes sociales para mantenerse al día sobre los eventos del colegio e información importante. Los enlaces a nuestros videos y cuentas de redes sociales e información de contacto estarán en la descripción de abajo. Muchas gracias.